Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda Roberta Medina. Yo soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Estoy aquí para platicar contigo para que aquellas preguntas que tú tienes y que quisieras compartir con nosotros que te ayudáramos a resolver, pues bueno, este es un buen momento para que nos llames. Recuerda que nuestro teléfono en cabina es el 682-3450-619-6882000 y bueno, también tenemos nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969. Esas son las formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Claro que puedes enviarnos un mensaje de texto o también puedes mandarnos un mensaje de audio, como tú quieras y decidas. Esa es para nosotros una muy buena opción, tener todas estas formas de comunicación contigo para poder escucharte y poder responderte. Hoy, hoy es martes y hoy ahora resulta que tenemos un clima medio cálido, ¿no? ¿Qué extraña es esta ciudad? ¿Qué extraña es la naturaleza? ¿Será que de verdad estamos generando todos estos cambios nosotros con nuestras irresponsabilidades o qué será lo que está sucediendo? Sin embargo, pues bueno, hoy podemos vestirnos, ponernos un vestido que ya tenía pues algunos días que no podíamos hacerlo. Entonces, disfruta de esta oportunidad. Oye, el día de hoy, el tema que me pusieron es hablar de pagar por sexo. ¿Qué opinas sobre pagar por sexo? ¿Has pagado por sexo? Y eso no nada más es en los hombres, también es en las mujeres. A ver, hay mujeres que han pagado por sexo. ¿Dónde consiguen? ¿A quién consiguen? ¿Qué decimos de esto? Hoy es esa una oportunidad, un tema que sugerimos. Pero por supuesto ya sabes que estamos siempre disponibles para el tema que tú quieras tratar, si tienes alguna pregunta. De hecho, hoy me encantaría que fuera un programa divertido. Entonces, sería muy padre si es que alguien nos propone también otro tema que pueda ser divertido. Y para eso, insisto, tenemos el 682-3450-619-6882000 aquí en cabina. Y como todos los días, pues siempre, siempre tenemos algo para ti, para que puedas sumar a tu menú erótico, para que puedas disfrutarlo en tu relación de pareja. Y el día de hoy, el día de hoy, nos toca el lugar de la semana. Y el lugar de la semana, pues aprovechemos un poquito, seguir con esta festividad. ¿Y qué te parece, qué te parece hacerlo en un cementerio? Bueno, está como, ya está medio lejos el Día de Muertos, pero todavía sigue estando un poco cercano, ¿no? Entonces, podrías aprovechar todavía esta furia de coco y demás. Entonces, ¿qué te parece ir a un cementerio? Ay, ahí seguramente es que los testigos que te estén acompañando no van a decir nada. Y por supuesto, podrás confundir, digo, podrás convencer al velador, ¿no?, de que les dé algún espacio. Hay mucho lugar donde pueden estar ustedes juntos, es una combinación entre el exterior, entre que los puedan descubrir, entre el estar haciendo en un lugar, híjole, donde todos pensamos que no se debería, ¿no? Regalarles un poco de felicidad a estos seres y estas almas que ya no están con nosotros. Un cementerio. En la ciudad hay muchos, grandes, pequeños, pero esta parte de estar en un lugar que pueda ser como diferente, ¿no? Acá nos dicen en Facebook, qué miedo, pero qué excitante. Un panteón. Es más, llámanos y dinos si tú conoces algún panteón donde se pudiera, donde a lo mejor sí ya lo has practicado. Hoy queremos decirte, recomendarte que vayas a tener un encuentro con tu pareja en un panteón. Ese, ese es el lugar de la semana. Y bueno, con esta música de fondo, acá por acá en Facebook saludamos a Adriana Pichardo, que en por ciento, ella sí es una artista del maquillaje y a quien siempre recomiendo ampliamente. Nos está viendo en nuestra transmisión y nos pregunta y nos menciona el tema del acoso, ¿no? Sí, creo que hay mucho que hablar todavía del acoso. Que por cierto, no sé si ya les había platicado que hay un hombre, sí les dije, ¿no? Que hay un hombre que consistentemente está mandando mensajes de texto que, bueno, cada día se convierten en más intensos y su amenaza es constante. Es que a estas alturas, digo, habría que definir que siempre que alguien quiere someter a otra persona sexualmente, pues es una violación, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante en esto del acoso, la reflexión que quiero decir es cómo muchas veces no estamos conscientes que lo que nosotros queremos no es lo que la otra persona quiere y que eso implica entonces lastimar y dañar a la otra persona, ¿sabes? Y que esa situación es por qué nosotros nos aferramos tanto a algo, ¿no?, sin darnos cuenta que la otra persona no lo quiere. Es común que nos digan aquí, ¿no? Es que yo sí quiero tener sexo, es que yo sí quiero esto y la otra persona no quiere. Entonces, bueno, cuando se conocen, creo que definitivamente habla de un desequilibrio dentro de la relación, de egoísmo. Pero cuando, aparte de todo, las personas no se conocen, como es este el caso de este individuo que me manda los mensajes, digo, ahí estamos hablando, aparte de un sometimiento, de un delito, de una situación donde verdaderamente es bastante estresante y molesto, ¿no?, vivir con esa sensación de en qué momento es que esta persona se va a aparecer. Entonces, creo que sería bien interesante entender, entender, ya sabes, que tenemos que respetar a la otra persona. No siempre estamos de acuerdo con las otras personas y eso es muy, muy difícil, ¿no? A veces queremos que esa otra persona haga cosas que nosotros quisiéramos. A veces queremos que esa otra persona nos ame cuando esa persona ya no nos ama. A veces queremos hacerlos que nos empiecen a querer, ¿no?, cuando la otra persona no siente nada por nosotros y eso es difícil. Pero cuando, aparte, queremos someter, cuando, aparte, queremos dañar, queremos lastimar, es importante entender que no tenemos el derecho de hacer eso y de que finalmente, de conseguirlo, ni siquiera sería lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Porque, pues, la mayoría de las personas no quieren, lo que buscan es realmente ser deseados, realmente ser queridos, realmente que tú quieras estar con ellos, pero a fin de cuentas, desde el sometimiento, pues, nada funciona. Y justo nos puntualizan también, ¿no? El acoso no es de hombre a mujer, también de mujer. Y sí, fíjate que, este, lo he visto, lo he acompañado, ¿no?, en mi consulta, donde nosotras como mujeres también acosamos a los hombres. Y creo que regularmente pensamos en acoso, en querer hacer que la otra persona tenga relaciones con nosotros. Y, este, incluso de esta forma también, en matrimonio, ¿no?, o con mensajes así como de, bueno, es que ya ni para esto me sirves, voy a encontrar a quien me sirva y demás. Pero, ¿cuántas veces no lo hacemos a través de mensajes insistentes de texto, ¿no?, de aparecernos por todos lados, de insistir mucho, ¿no? Creo que este es un tema que ahorita está mucho a mi alrededor, con consultantes, con amigas, con situaciones personales, de cómo es que se nos dificulta aceptar y entender el paso y la transformación de la relación, ¿no? Entonces, cómo nosotros también podemos acosar en el sentido de ir, ver su página de Facebook, este, estar viendo a ver a qué hora se conectó en WhatsApp, estar yéndose a desaparecer en el trabajo, ¿no? En tantas cosas que realmente nosotros lo hacemos, que pensamos y decimos y nos, este, nos justificamos con el hecho de que es amor, pero el amor muchas veces, la manera en la que nosotros lo entendemos, no es en la mejor manera en la que la otra persona lo puede vivir. Y sí, efectivamente puede ser un acoso bastante molesto y dañino, ¿no? Entonces, definitivamente entender, ¿no?, que quizá la mejor forma de conseguir lo que nosotros queremos es hablando, dialogando, negociando, construyendo, y que si esto no se hace, pues entonces hay que respetar. El respeto es el elemento esencial en todas las situaciones. Entonces, definitivamente el acoso nunca nos va a traer una buena respuesta, nunca nos va a traer una satisfacción, y es mejor tratar de entenderlo antes de llegar a dañar física o emocionalmente a alguien más. Regresamos después de esta pausa a platicar de lo que tú nos quieras platicar. Tenemos nuestro teléfono en cabina, 682-3450, 619-688-2000, y nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Ya volvemos. Hola, Facebook. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Este, pues otra vez está fallando mi internet y no puedo compartirlo. Ah, pero por acá, ¿verdad? Ah, ya, ya, por acá lo voy a tratar de compartir. Voy a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-688-1000. ¿Quién está por aquí en Facebook? Uno, dos. Cuida la salud de tu bolsillo en Soriana y Perizupe. Te bonificamos 10% en dinero electrónico en todas tus compras de farmacia. ¡Buenísimo! Todas tus compras de farmacia te bonifican 10%. El mejor alivio está en Soriana y Perizupe. Hasta noviembre 16 aplican recepciones, consulte a su médico. El Instituto Estatal Electoral se suma a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica con el compromiso de construir junto a la ciudadanía... ¿Quién está por acá en Facebook? A través de tres ejes estratégicos, la verdad, el diálogo y la exigencia, consolidaremos una sociedad más activa, participativa y democrática. Conoce tus derechos cívicos electorales y participa. Gracias, gracias, Adriana. Fíjate que ya mañana me voy a retocar las raíces para colorearlo más, pero bueno, en esta combinación bicolor, ya sabes, siempre me encanta traer el cabello de colores. Y tengo ganas de verte, tengo ganas de verte. Te mandé por ahí a algunas chicas una prueba de novia. Una prueba de novia es la última que te mandé. Me da mucho, mucho gusto verte. Yo tengo esa blusa pero en manga larga. ¡Ay, qué padre! Fíjate que el mío es un vestido. Mira, se los presumo. Cruzada por la seguridad, tarea de todos, sociedad y gobierno. Que, a ver. Ya me vieron todas las piernas, ¿verdad? Que bueno, ven así levantándolo. Que a mí me parece que se supone que es un florero, pero no sé, a mí me parece que le veo cara como de calaca, ¿no? Miren. Se me figura así como que aquí está la nariz, aquí están los ojos, ¿no? Pero bueno, es un florero y me parece muy lindo. No, está lindo. Pero bueno, resulta que lo compré y llego aquí a Tijuana y hace un frío de los mil nabos y ni cómo ponérselo. Entonces, bueno, ahorita aproveché. Qué bonita ropa tenemos en México, ¿no? Tijuana, San Diego, continuamos. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Sí. 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 Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido fue cosa de Dios. Pero si es su esposa. El hombre, sí. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Gracias, nena. Deberías de venir a hablarnos de cómo vernos bellas. Oye, no ha venido. No hemos invitado a tu esposo. Estamos acá de regreso. Y fíjense, digo, siempre me llama la atención cómo somos los seres humanos distintos para escribir y redactar. A ver, voy a tratar de responder la pregunta como yo la entendí. Les di, me pasa una pregunta de seguramente alguien que habló que dice, Mi esposa tiene 55 años y está saliendo con uno de 20 años. ¿Es posible que la pueda embarazar? Ah, no entendí. Entonces, es la esposa, es la exesposa o es la esposa y tiene un amante y no saben de quién es el hijo. Digo, la verdad es que mi imaginación, en función de todo lo que he escuchado de la vida, puede ser muy amplia. Me voy a detener a responder solamente la pregunta que es, ¿una mujer puede quedar embarazada mientras tenga menstruación? A los 55 años, yo creo que lo más probable es que ya esté en la menopausia, ¿no? O bueno, más bien, como siempre se ha dicho, la perimenopausia. No lo sé, ¿no? Aquí básicamente lo que yo te tendría que preguntar es, ¿tú sabes si ella sigue menstruando o hace cuánto que dejó de menstruar? Si ella ya no está menstruando, pero escucha bien, si ella tiene más de un año que no menstrua, porque es cuando ya se puede decir que ya pasó la menopausia. Si tiene más de un año que no menstrua, entonces no, porque, pues no, no está ya en una oportunidad de poder embarazarse porque su procesamiento, no, ahorita, ahorita, ay no sé, algo me pasa el día de hoy. Este, su función ovárica ha cesado y entonces si no hay óvulos, pues no se puede dar el embarazo, ¿sabes? Entonces, bueno, si ella ya dejó de menstruar hace más de un año, la respuesta es no. Si ella todavía menstrua, la respuesta es sí. Entonces, insisto, todo tiene que ver con cómo es que está ella. Estamos recibiendo llamadas a nuestro WhatsApp. Oigan, quiero recordarles, el WhatsApp lo utilizamos para poder leerles y también para poder escucharles. Entonces, porfis, no nos marquen, mejor escríbanos al 664-123-6969, que aquí es donde podemos leerles. Y bueno, si quieren decirnos algo, también, por supuesto, pueden mandarnos un mensaje de audio. A ver, nos están mandando algo aquí por WhatsApp. Dice, ah, bueno, es que ya ven que les dije que quería que el programa fuera gracioso. Me encanta porque ustedes siempre me cumplen mis deseos. De verdad, ¿qué sería la vida sin ustedes? Vamos a responder una llamada que llaman al 682-3450-619-688-2000. ¿Quién nos habla? Hola, Roberta, soy el soñador. Mauricio, ya tenemos mucho que no te escuchábamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿no? Pues aquí se te extrañó ahora que nos tuviste. Ay, sí, tomé unos días. Pero fíjate que aprendí mucho. El primer fin de semana, como ya les había comentado, estoy estudiando lo que es mi sexta maestría. Y el siguiente fin de semana estuve en un congreso. Eso, entonces realmente aprendí cosas muy, muy interesantes que ya conforme va sucediendo les voy informando. Pero sí, yo también los extrañé mucho. La verdad es que estar todos los días aquí a mediodía es la parte importante de mi día. ¿Qué nos quieres compartir hoy, Mauricio? Pues nada, nomás tan guapo para saludarte, decirte que aquí estamos todavía escuchándote, fieles, como siempre. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, pues yo sigo deseando que se te cumpla tu fantasía, que ahora me entero. De hecho, el fin de semana pasado empecé a dar clases también a nivel maestría, formando otros exólogos y otras exólogas. Entonces, bueno, cada día me entero que ya hay muchos en la ciudad. Entonces, a lo mejor en una de esas sí se te cumple la fantasía, Mauricio. Ojalá y Dios te oyera que se me cumpliera la fantasía esa que tengo desde hace mucho tiempo de hacerlo con una exóloga. Pues espero que sí, porque ya cada día son más. Entonces crecen tus oportunidades, Mauricio. Qué bueno, qué bueno. Y pues un saludo para ti y para todos los que nos escuchan. Qué bueno, pues muchas gracias. Y me da gusto escucharte y saber que sigues acá con nosotros. Ya más de un año, ya llevamos casi un año y medio, ¿no? Entonces, muchas gracias por seguir con nosotros. A ver, pues, que tal. Hasta pronto, Mauricio. Seguimos recibiendo tus WhatsApps, me encanta, ¿no? Porque lo dicen. Oye, pero es que tú, tú eres la sexóloga. Si nos están escuchando, que estamos dando el mensaje, el teléfono. Bueno, entonces, este, decíamos que el tema, ah, no, les iba a contar el otro, ¿verdad? El chiste. Dice, hola, ¿qué tal? El chiste de hoy, voy a enterrar a mi mejor amigo. Digo, por aquello de lo del panteón, ¿no? Entonces, ya ven que les habíamos dicho que el lugar de la semana era el cementerio. Pues entonces, el chiste es que va a enterrar a su mejor amigo. Y bueno, este, 682-3450, 619-688-2000. Y también el WhatsApp, 664-123-6969. El tema de que proponemos el día de hoy es, ¿qué onda con pagar por sexo? Hombres y mujeres, ¿quiénes pagan por sexo? Bueno, en lo que ustedes nos dan sus comentarios, de sus opiniones, del pagar por sexo, quiero decirte que el 14 de noviembre, que es básicamente el día de hoy, se celebra el día y la campaña de concientización mundial sobre la diabetes más importante del mundo. Esta fue instaurada por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos en el mundo. Creo muy importante que tengamos presente cómo es que tenemos que tener conciencia todos los seres humanos acerca de este potencial peligro, ¿no? Fíjate, muy interesante que pareciera que nada más las personas que tienen familiares, que la padecen, como que lo consideran, ¿no? Pero parte de precisamente de lo que estuve estudiando en uno de los fines de semana tenía que ver con cómo es que la diabetes, casi te puedo decir que invariablemente va a llegar a afectar tu capacidad de erectil, fíjate. Y la otra parte que siempre hemos sabido, ¿no? Cómo muchas veces los problemas en la erección lo que nos están informando es que tenemos un problema, en este caso con el azúcar o con el corazón, o que en cinco años aproximadamente vas a tener un problema en el corazón. Entonces, creo que es importante estar al tanto de esto. Hay muchas campañas que nos permiten monitorearnos y que, bueno, siempre sabemos que una vez al año tenemos que ir a hacernos estos exámenes de rigor para saber cómo es que estamos, cuidar nuestro consumo. Y aquí hay una situación interesante, no solamente es el consumo de azúcar, sino de muchas otras cosas que también llegan a generar altos niveles de azúcar en nosotros, como grasas y otras situaciones que también consumimos que no nos damos cuenta, pero que sí puede llegar a afectarnos. Recibimos otra llamada, 682-3450-619-688-2000. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? José Adán. ¿Quién? José Adán. José Adán, ¿qué nos quieres decir, preguntar o compartir? No, yo nomás quiero hacer una pregunta que me agradó su buena. Me agradó su programa porque es usted una persona pobre, ¿verdad? Y porque estoy diciendo que está trabajando con la sexta maestría, así que usted debe ser un genio para responder mi pregunta. A ver, puede intentarlo, dime. Ok, ¿cree usted que sea conveniente pagar por el sexo, sí o no? Esta es la primera. Y la segunda es, ¿cuánto es lo más que un hombre es capaz de hacer, cómo se, de dar a hacer lo que le llaman, ¿cómo es? ¿Organos de las mujeres? ¿Cuánto es lo más que un hombre es capaz de darle a una mujer en cuanto a orgasmo? O sea, ¿cuántos es, cuántos orgasmos puede un hombre lograr que una mujer tenga, es la pregunta? Exacto, esa es una y la otra es que si es conveniente pagar por el sexo. Ok. Para mí no lo es. ¿Para ti no? No. ¿Y tu duda entonces cuál es? Eh, que por qué existe eso de que uno pota a sexo, o sea, se siente horrible pagarle a una mujer para ir, para llevarla, pues. Ajá. Y yo tengo 56 años y tuve una experiencia magnífica y nadie me la cree, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes me respondan y es capaz. Eh, no, voy a hacer directo, ¿sale? Sí, adelante. Ok, mire, hay una, hay una chava a mí, a mí, y cuando estoy en realidad, hay una chava que decidió que la hiciera mujer, y yo la hice mujer, el primer día cuando ella fue tuve tu mismo, era señorita y tuvo 55 orgasmos. Ajá. Sí, la última vez tuve 30 orgasmos, es malo, sabemos también que es malo eso, pero, ¿cree usted que se ha hecho eso o falta? ¿Pero por qué, por qué dices que eso es malo? Oh, porque ese es el gasto físico, mi hijo. Bueno, pero, pero no significa que sea malo, o sea, digo, claro, puede ser más, podríamos decir, más cansado, pero malo no es. En cuanto al gasto físico, ¿por qué no duele la cabeza? Ah, entonces ahí ya tenemos otro problema. A ver. O sea, si duele la cabeza cuando se tiene un orgasmo, es muy probable que haya situaciones de hipertensión incluso no identificada, o sea, es, no debe doler la cabeza cuando se tiene un orgasmo, por nada. Uno o 30. No importa. Ok. Uno o 30, es, no debe doler la cabeza, ¿sabes? Entonces, si duele la cabeza es que estamos hablando de situaciones de presión o de tensión, entonces habría que ver si entonces lo que está sucediendo es que el encuentro erótico la está tensando, pero, pero el orgasmo por sí mismo no debe tener un dolor de cabeza. Muy bien. Ajá. ¿Y su primera pregunta? Eh, a ver, ahorita se me ocurre que a lo mejor la otra posibilidad por la cual pudiera doler la cabeza sea la posición, o sea, si la cabeza está como muy colgando, o algo por el estilo, o hay algo que esté presionando la cabeza probablemente, ¿no? Pero, o sea, sean el número de cantidad de orgasmos que sean, no tiene nada que ver con dolor de cabeza. Y la primera pregunta, creo que es algo como muy personal, ¿sabes? Entonces, hay personas para quienes prefieren el dejar el sexo como una mera actividad de intercambio, donde, pues, yo lo que quiero es satisfacerme físicamente, ¿no? Satisfacer mi cuerpo, y entonces lo veo desde un lugar mucho más sencillo que tiene que ver con pagar, y ya no me involucro, no tengo ninguna responsabilidad, de hecho, ni siquiera tengo que esforzarme o tratar de que la otra persona tenga placer. Entonces, hay para quienes le resulta bastante cómodo, ¿sabes? Y creo que mientras las situaciones sean en un claro acuerdo, donde está muy específico qué es lo que la persona recibe y qué es lo que la persona da, pues, es algo, es una decisión de adultos, ¿no? O sea, no, creo que eso es ya también una como respuesta muy personal. Por eso te decía, bueno, tú me dices que para ti no es una opción, y es bien, está bien. Si para ti no funciona, pues, es un no. Pero hay personas a las que sí les va mejor este tipo de opciones. Que, de todas maneras, yo quiero decirte algo, ¿eh? Siempre hacemos una transacción por el sexo. Siempre, siempre hay una transacción. A veces es una... Perdón, mija, lo que pasa es que cuando uno paga por esos servicios, yo siento que la mujer es humillada, mija, por eso, yo no acepto esa parte. Yo siento que la mujer es, ¿qué, perdón? Humillada. ¿Humillada? Ajá. ¿Por qué humillada? O porque está recibiendo algo. Cuando uno tiene un buen corazón y se hace sentido satisfecho o no, pues, uno tiene la obligación de contribuir con algo para la persona. Máximo la mujer, que tiene mil necesidades. Sí, pero aquí es una situación muy clara. A ver, yo creo que tendremos que a lo mejor diferenciar entre pagar por sexo a personas que son trabajadoras del sexo comercial, ¿no? Donde entonces es como ir a tomar un servicio cualquiera. O sea, tú vas con el dentista o vas con el psicólogo y el psicólogo te da lo que te tiene que dar y tú le das dinero y punto. O sea, no hay ningún proceso de humillación. Tú vas con el dentista, el dentista limpia tus dientes y punto. Vas con un médico, el médico te observa, te dice cuáles son los medicamentos, te paga y ya. O sea, no es humillante pagarle al doctor ni el doctor espera que le des un abrazo al final, ¿no? Pues es el trabajo. Entonces, ellas lo hacen como un proceso de trabajo. Ellas y ellos, ¿no? Porque hay hombres y hay mujeres. Entonces, es un intercambio. A mí lo que me genera más ruido es cuando lo estamos haciendo en relaciones que no son explícitamente comerciales. Donde entonces tenemos... De eso hablo yo, de eso. Donde entonces tenemos, dice, que amigos con derechos o amigas sexuales, ¿no? Y entonces, este, medio tenemos sexo y medio te pago. Ahí te dejo una lanita para que pagues la renta. O, este, o antes te llevé a cenar a algún restaurante o te llevé tal regalo y después tengo sexo y ya, ¿no? Pero aún así, hay personas que llevan las relaciones a ese nivel y que les funciona. O sea, que es como, pues a mí, a mí mientras me des para pagar la renta y ya sé que te voy a ver una o dos veces al mes, pues está bien, ¿sabes? Entonces, creo que no podríamos también pensar que eso necesariamente es algo humillante porque si nosotros como seres humanos nos metemos en esas circunstancias con conocimiento de causa, pues es una decisión, ¿sabes? Creo que el peligro es pensar o amar a ese hombre que viene dos veces al mes y te deja para la renta y tú hacerte fantasías de que es el hombre de tu vida y de que está enamorado de ti. Y ahí ya es una situación que entonces sí puede ser complicada, pero que quien lo está confundiendo es solamente una de las dos partes. ¿Me explico? Ajá. O que él estuviera engañándole, diciéndole, sí, la verdad es que yo sí te amo, pero en este momento no sé qué y tal cosa, nada más con tal de poder acceder físicamente a ella esas dos veces al mes, pero que la realidad sea que absolutamente no le importa para nada, eso sí lo vería como humillante. Así es. ¿No? Pero porque, insisto, ahí la parte es como falta de honestidad en cómo es que estamos llevando los acuerdos. ¿Me puedes dar tu edad? ¿Perdón? ¿Me puedes dar tu edad? Estoy entre los treintas y los cuarentas. Hermosísima mujer, dices una respuesta excelente. Gracias, gracias a ti por habernos hablado. Hasta pronto. Bye, ma. Regresamos después de esta pausa con más. Oye, tenemos otra llamada, ¿no? 682-3450, 619-688-2000. Volvemos. Katy, ¿verdad que sí? Yo le veo cara de calavera, mira. Íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450. Como es que es que es de la nariz, ¿verdad? 619-88-2000. Sí, yo también le veo cara de calavera. RCN-1470-AN. Y al principio me pareció gracioso. Transmitiendo desde Manuel Márquez de León. Cuando lo vi, dije yo, bueno, esto sirve para 10 muertos, ¿no? Tijuana, Baja California. Pero yo ahorita ya no, no sé, no me gusta traer calaveras. Me da cosa. Aunque bueno, evidentemente una parte de mí está muriendo ahorita, pero. Este, muy bonito, está padrísimo. Que está padrísimo mi vestido, Adriana. La verdad es que sí me gusta bastante. Oigan, qué bonito. Cómo me están mandando cositas volando. De verdad, muchas gracias. Me encanta ver sus cositas volando. De verdad, muchas gracias. Me hace sentirme acompañada. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por todas sus cositas volando. Muchas gracias. ¿Qué opinan de pagar por sexo? Mándenos su opinión. Nos pueden escribir aquí o escríbanos. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de la República. Will, muchas gracias por mandarme todas las cositas volando. De verdad que me gusta ver las cositas volando porque de verdad que me siento acompañada. Luego pienso que yo estoy aquí hablando como sol, como loca. De verdad, ustedes no saben que sí se siente así. Pero es que uno no sabe si lo están escuchando o no. Entonces cuando veo las cositas volando me gustan mucho. No, por Dios, ya me hicieron el día. Ya me hicieron el día. Ahorita que le da la pregunta van a ver. De verdad, Maggie, ¿tú crees que nunca te han pagado por sexo? Yo francamente creo que a todos nos han pagado por sexo. Y también creo que todos hemos pagado por sexo. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-34-50 y de San Diego, 619-88-2000. Y recibo una pregunta. Yo sé que les dije, por favor, háganme reír hoy. Casi creo que esta pregunta lo va a lograr. Hola, Roberta. Acabo de conocer a un hombre que me encantó. Pero me ha dicho que tiene fantasías sexuales con un hombre. Y que le gustaría hacer la realidad. ¿Eso quiere decir que es güey? Pues, este. No sé, hay muchos güeyes que no tienen esa fantasía. Y hay muchas personas que tienen esa fantasía y no son güeyes. Entonces, no sé si esto fue tu autocorrector de teléfono que le puso güey en vez de gay. ¿Verdad? Pero, a ver. Este. Me parece interesante explicar que una cosa es la orientación o preferencia, según la escuela y según quienes lo dicen, le llaman orientación o preferencia. Pero, bueno, una cosa es el involucrarte, el sentirte enamorado de personas de tu mismo sexo. Es como yo quiero tener relaciones con una mujer, pero eso es solamente una práctica. Yo estoy enamorada de una mujer. Me gustaría tener una relación emocional con una mujer. O sea, pienso en pasar mis días con una mujer. Eso ya es orientación o preferencia. Eso sí me haría homosexual. De otra forma, son solamente prácticas. Hay estudios que hablan de que más de como el 60-70% de las personas tienen esta fantasía como de, ¿qué se sentirá besar a otra mujer? ¿Qué se sentirá estar con otra mujer? ¿Qué otra mujer me toque o yo tocar a otra mujer? Pero que gracias a toda esta serie de ideas que tenemos en la cabeza, pues nunca lo llevamos a cabo, ¿no? Porque es como, o sea, eso no está bien, eso va a ser pecado. ¿Qué va a decir mi pareja? Ya estoy casada o casado o muchas otras cosas. O me gusta y me hago homosexual, ¿no? Entonces, realmente es algo común. Lo que pasa es que no frecuentemente se dice. Ahora, si esta persona te lo está diciendo, pues yo lo único que te voy advirtiendo es muy probablemente es que esta persona tenga la intención de que hagan algún trío o algo por el estilo, ¿no? Que es una forma de irse aproximando a estar con personas de tu mismo sexo sin que sea una relación como tal. Entonces, probablemente es eso. Pero, insisto, no todas las personas que, fíjate, esto incluso va a sonar extraño, pero es tal cual, ¿eh? No todas las personas que tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo son homosexuales, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, esto, ¿no? Que ya hablamos hoy, strippers, escorts, que, pues, dentro del trabajo sucede que otra persona de su mismo sexo le mete mano, incluso solicita sus servicios, y a lo mejor ellos lo pueden hacer como una práctica, pues, una práctica o por un intercambio comercial, pero no necesariamente porque haya una intencionalidad amorosa detrás de ello, ¿no? Entonces, no, no sé si él es gay o no, lo que sé es que tiene esa curiosidad, lo que me parece es que si te lo, si acaba de conocerte y ya te está hablando de ese tipo de situaciones, yo diría que muy probablemente estás ondeando a ver qué tanto es que te atreverías a al menos participar en un trío y que ya esta será decisión tuya si es que quieres o no quieres hacerlo, ¿no? Yo digo, bueno, pues, ¿qué necesidad tendría de si es gay estarte buscando, a menos de que tenga todavía este constructo de quererle tapar el ojo al macho, como decimos comúnmente, y quiero usarte de tapadera, pero, no sé, o sea, a veces las cosas son bien simples y lo único que tiene es curiosidad y ya, tal cual, ¿no? O sea, no hay más. Ángel nos escribe, hablando sobre el tema del acoso, ¿en qué momento se convierte en acoso? Quizás lo que puede pasar es que una persona no se quiere dar por vencida, pero si la otra no le gusta y no quiere nada, podría decir que es acoso. Pero si a esta persona sí le atrae y solo se hace difícil y la otra no insiste, podría interpretarse como que se dio por vencida muy pronto. Creo que ya es cuestión de perspectiva. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Totalmente de acuerdo contigo. Todos tenemos diferentes umbrales en la vida. Todos aguantamos, sostenemos, queremos, deseamos y practicamos diferentes cosas. Y entonces, sí, efectivamente, ¿no? Habrá personas que les guste mucho esta dinámica de hacerse los o las difíciles y que les rueguen y entonces la otra persona tendrá que entrar en esta dinámica de estar consistentemente buscándoles y, claro, ahí no quedaría como un acoso. Sin embargo, creo que algo que pudiera ser la diferenciación, digo pudiera, porque no necesariamente existe, es la respuesta de la otra persona. Si la otra persona te dice consistentemente no, y también nosotros tendremos que aprender a ser más claros y decir, a ver, no es un no de ruégame otra vez, es un no de no quiero, ¿sabes? Es un no de ya es suficiente, es un no de me está haciendo daño. Pero muchas veces las personas no lo hacemos. Y yo vuelvo a insistir en algo. Es tan lamentable ver cómo muchas veces hacemos cosas por no lastimar al otro y terminamos lastimándolo. Se los he dicho que a veces en pareja las mujeres no les decimos a los hombres que no nos gusta cómo están haciéndonos el amor por no lastimarles y terminamos evadiéndolos y eso los lastima más. Pero a veces, por ejemplo, también puede suceder en una relación donde te medio contesto, te medio atiendo por no lastimarte, pero el medio te contesto y medio te atiendo me lastima más, ¿no? Que si mejor me dijeras definitivamente es que es un no, no quiero volver contigo. Y claro que el dolor va a ser muy fuerte, claro que va a ser un super madrazo, claro que voy a sentir que me echaste una cubetada de agua alada y aparte una maceta en la cabeza. Pero bueno, o sea, ya está claro el fregazo y ya voy a salir adelante, ¿no? Cuando saque la cabeza del agua. De otra forma es una situación de sí, pero no, pero a lo mejor sí, pero creo que no, pero luego me confunde. Y claro, está este amor y esta necesidad y este querer estar con la otra persona y entonces entramos en estos juegos macabros, ¿no? Y muchas veces tiene que ver justo con esto que yo entiendo que es las diferentes formas de amar. O sea, hay personas que pueden amar en completa responsabilidad y libertad y decir las cosas claramente. Y hay otras personas que necesitan de muchos juegos, de muchos te digo que sí, pero te digo que no, te dejo, pero sigo aquí, te digo que quiero estar contigo, pero te pinto el cuerno. O sea, muchas cosas que dices tú, ¿cómo? Ayer me decía alguien en consulta, es que no hacen match las dos conductas, ¿no? Por un lado me dice y me hace sentir que quiere estar conmigo y por el otro lado no le importa y no es capaz de mandarme un mensaje. Entonces, pues sí, es como dos cosas que dices tú, a ver, ¿a quién le hago caso, no? ¿Le hago caso a lo que hiciste en la mañana o le hago caso a lo que hiciste en la noche? Entonces, no solamente es la capacidad y la necesidad y las formas que cada uno tenemos, sino también coincido contigo. A lo mejor para mí uno es suficiente, dos es suficiente, y para otra persona necesita de diez. Entonces, sí, el acoso es una línea muy recta, pero creo que lo que podemos coincidir es que el acoso implica que la otra persona no está correspondiendo y no le es agradable, ¿no? Este, una compañera de trabajo, ¿tenemos corte? Ay, les iba a leer algo que me decía Peter, pero en cuanto estemos de regreso se los leo. Ya volvemos. Miguel, ¿a qué te refieres con, pues bien, y además admite que cobran de mano? No, no, no te sigo. ¿Me explicas por ti? Gracias, Will, por todas las cositas volando. Gracias. 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 Ay, me escribieron algo que me conmovió. ¿Cómo me escriben cosas bonitas, eh? Ya contestó la del güey. A ver si sí es cierto que fue su autocorrector. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y me contó que miró en un aparador de un centro comercial unos zapatos que le encantaron pero que estaban muy caros y le dijo a su marido que los quería. Y el marido le contestó que no se podía. Y bueno pues esa noche ella le hizo el mejor sexo a su marido. Al día siguiente cuando su marido regresó de trabajar en la tarde traía consigo un regalo para ella y eran los zapatos que le gustaron. Creo que a veces pagamos por sexo aunque no queramos. Efectivamente a eso es a lo que me refiero. Y luego todavía dice, me doy cuenta que sin querer le he pagado sexo a mi esposa muchas veces. No, bueno deja tú a tu esposa como quiera. Pregúntate tú todas las veces que saliste de dating cuántas veces no pagaste por sexo. O sea esta historia de ya sabes te llevo, te traigo, te pago las chelas, te invito tal cosa, las flores, los regalos. Claro, o sea es esa parte donde a mí me encanta porque luego las mujeres se ponen en un plan muy digno de no, ya sabes, yo no me prostituyo. Pues no sé, la verdad es que a veces creo que sí hay muchas otras formas de prostitución que hemos aprendido que son más naturales. Alguna persona decía aquí acerca de cómo es que condicionaba las cosas que su esposo necesitaba con tal o para tener sexo. Entonces no sé, de verdad es como a veces creo que el matrimonio cuando muchas veces no hay amor, cuando no hay una buena relación de pareja, se llega a construir en la mejor forma, la forma más exquisita y sublime de prostitución. Porque entonces yo hago lo que tengo que hacer porque tú eres el que me mantienes, el que me das el dinero y ya, no, es como pues ya eso es lo que quieres. E incluso tal cual, porque hay quienes lo llevan a un grado más evidente donde incluso le dicen, oye pues es que tú sabes que yo quiero dos veces por semana y no me das dos veces por semana y empiezo a bajarte el gasto o empiezo a hacer otras cosas o me voy a ir por allá. Entonces, no sé, creo que definitivamente hay muchas formas en las que el sexo y el dinero están vinculados. Muchas. Mujeres que por ejemplo quieren la operación de sus tetas y que a cambio pues tienen que, ya que se ponen más buenas, ¿no? De hecho también esto lo he visto mucho en consulta, que de repente van y se hacen, ya sabes, este, la oberjoleada, ¿no? La carroceada completa, este, lipe, este, lipo, liposucción, lipectomía, tetas, nalgas y demás. Y luego pues tienen que corresponderle al individuo, ¿no? Sobre todo porque como ya están bien buenas, ¿verdad? Entonces, no sé, hay muchas formas, muchas formas en las que entramos en intercambio de sexo y que a veces como ya los vemos como algo natural o como definitivamente no incluye el son 500 y te hago sexo oral y son 1000 si tenemos coito, pues entonces decimos que no, ¿verdad? E insisto, no creo que sea solamente, este, de las mujeres, ¿eh? No creo que nada más las mujeres hacemos ese tipo de prácticas, también los hombres hacen ese tipo de prácticas. También los hombres intercambian sexo por muchas otras cosas, ¿no? Sin embargo, casi siempre se ha dado este modelo de que los hombres llevan regalos, esta parte de la seducción de te llevo a cenar, te llevan a no sé dónde y accedo a todo esto para tener sexo y en otro momento accedo a escucharte, accedo a resolverte, accedo a arreglar cosas en la casa, ¿no? Y también, también pasa. Nos dice, hola doctora, soy Domingo, tengo una duda, ¿cómo sé si una mujer ha tenido sexo anal? Saludos, soy de Los Cabos, la veo en su programa Mi Vida. No, por Dios. Nunca me habían preguntado esto. Nunca me habían preguntado esto. Y, a ver, primero voy a responder tu pregunta, ¿no? Porque es a lo que me debo. No hay forma, no hay forma. Hay quienes dicen que el ano que ya ha sido estimulado, le llaman a no coqueto y a no no sé qué, que es como, si ya ha sido estimulado, lo meto a estimular, le va a responder, ¿no? Como a cerrarse. Y que hay otros que no. Mira, yo no creo eso. De verdad te voy a decir por qué no creo eso. Hay personas que siempre tienen lo que yo llamo una relación estrecha con su ano porque son personas estreñidas, porque son personas que han tenido colitis, que han tenido incluso hemorroides. Entonces, tienen más conciencia de su ano que otras personas que nada más van por la vida usándolo como orificio de salida y ni siquiera se dan cuenta de lo que vive ahí. Entonces, claro, una persona que ya ha tenido este tipo de situaciones, pues claro que va a estar más consciente de sus sensaciones y probablemente responda más, ¿no? A menos, lo decíamos ayer, a menos de que haya sido una actividad tremendamente intensa en tamaño o forma, pues tampoco va a haber un desgarre. Entonces, no sé, no hay una forma como tal. A mí lo que me llama la atención es de verdad, y aquí ya viene la otra parte, ¿no? Es cuál es la necesidad de saber si lo ha tenido o no. Si ella te ha dicho que no, ¿no tendría que ser esto suficiente? Y entonces, vuelvo al tema que les he estado platicando de alguna u otra forma en el día de hoy y muchos otros días. Pues entonces, si estás en una relación en la que no confías, ¿para qué sigues ahí? O sea, si ella te dice que no, de verdad es como, ¿cuál es la necesidad de ir a buscar el sello de garantía de que nadie ha entrado por ahí? Por un lado, ¿no? O sea, es como si realmente no confías en ella, ¿para qué sigues con ella? Pero la pregunta sería, ¿qué situación a ti te hace llegar a tener esta duda? O sea, ¿y qué? ¿Y qué si no nada más no tuvo una, es más, tuvo cinco? Y esta es una situación a veces que más que todo hace reflejo de nuestra propia inseguridad, ¿no? Es como, pues es que si alguien ya estuvo ahí, si ya le gusta más, no sé. Domingo, yo te sugeriría buscarle por otro lado, ¿no? Es, si ella te dijo que sí, o si ella te dijo que no, eso tendría que ser suficiente, ¿no? Y si no está siendo suficiente, entonces pregúntate por qué no, pero eso me parece que tiene que ver más contigo que con la otra persona. Pero si la pregunta como tal es, hay un sello de garantía, así como se supone que algunas mujeres lo tenemos en la vagina, y digo, se supone porque, pues ya sabemos que el ano, digo, perdón, que el imen no siempre sangra, entonces que no todas las mujeres, aunque nunca hayan tenido relaciones, van a sangrar la primera vez que la tengan, entonces, bueno, no sé, ¿no? Este, yo te sugeriría, chécale por otro lado, porque me parece que hay otras situaciones. ¿Me has quitado la venda de los ojos? ¿A qué te refieres, Maggie? Nos, nos escribe este comentario y dice, me has quitado una venda de los ojos. Ya leí este del, del tema del acoso. Este, ay, todavía tengo otras más preguntas que me, que me mandaron. Ok, con mucho gusto, soy Justino, estaba mirando su programa desde Texas, pero voy a trabajar. Mira qué padre, que nos están viendo también desde otros lugares en Facebook. Se sabe si se echa un gas y hace pum, es virgen, si nada más sopla ya te diste cuenta. Estás muy serio, si estás haciendo una linda sobrisa. No, hombre, no, pues ya, te lo completo, pues es que si sale premiado es que ya se le pasó, ¿no? Pero no, no es cierto. Acuérdense que ayer les decíamos que, este, definitivamente tiene que ver más con si la práctica ha sido una mala práctica. Pero, no sé, digo, insisto, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos esta necesidad de asegurarnos de ser el primero, el último, el único, no? Bueno, a lo mejor el único todavía lo entiendo, pero, pero otras más. Entonces, hoy estuvimos platicando un poco de chile tomate con queso, ¿no? Ya saben, así es este programa, porque para nosotros lo más importante es que ustedes nos hagan sus preguntas y poder respondérselas. Ah, dice, es que, dice Maggie, que se le cayó la venda a los ojos porque yo dije que no me ha pagado por sexo y que ni pagaría por sexo. Y pues, con lo que has dicho, entonces, sí, sí, todos hemos entrado en eso, todos hemos entrado. A lo mejor no hemos pagado con dinero y no hemos pagado ni le hemos puesto precio a la práctica, pero hay muchos otros costos. Y, ¿sabes? Ojalá, ojalá me encantaría que todos los costos pudieran ser simplemente dinero. Lamentablemente, a veces pagamos con autoestima, pagamos con nuestro valor, pagamos con nuestra dignidad, pagamos con el convertirnos. A veces los hombres prefieren convertirse en proveedores sabiendo que el interés que la otra persona tiene sobre ellos no es por ellos como persona, porque ni siquiera los conocen y ni siquiera hay una confianza, es por lo que ellos dan y ellos están cómodos haciendo eso. Prefieren, en vez de estar con una relación que sea plena, estar pagando de alguna forma por ese sexo, llevando, este, complaciendo. Total, a fin de cuentas, cuando se hartan, cambian por otra. Y a veces también las mujeres preferimos eso, y a veces las mujeres pagamos con dignidad unas migajas de amor y de sexo, y bueno, eso también es pagar. Regresamos mañana con otro tema, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a quienes nos estuvieron acompañando en Facebook, tantas cositas, hoy pusieron muchísimas cositas volando, muchas gracias. Gracias a quienes nos mandaron nuestros whatsapps, gracias también a, en cabina a Walter, a Lesslie, pero sobre todo a ti, que haces esto posible. Hasta mañana. Muchas gracias por mis cositas volando, Will, que me dices que tú pusiste las cositas volando, gracias, este, gracias Will también por el mensaje, por el whatsapp que me mandaste, me conmovió mucho. Muchas gracias a todos ustedes por vernos, por verme, mañana regresamos con otro tema, que tengan un muy bonito día. Hasta mañana.